El dolor insufrible sonar, vencer al invicto limpar Sufrir el dolor insufrible, morir por un noble ideal Saber, inventar el dolor, amar por el más fruto amor Querer, ilusión imposible, confeder a una estrella cansada Y ese es mi amor, quien puede lograr No importa el esfuerzo, no importa el lugar Salve a combatir y le va a ser Defender la virtud aunque deba el infierno pisar Porque sé que si logro ser fiel, va a todo llegar Morirá y alguien pasa a llegar el instante del amor Y luchar por un mundo mejor Perseguir lo mejor que hay en ti Y querer, en un sueño imposible Con fe, una estrella más Una estrella más Una estrella más Una estrella más Y llegar, donde nadie llegó 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 Solo, ya Y llegar, donde nadie llegó